Estás padeciendo de cistitis, vas constantemente cada mes a la farmacia, te estás automedicando, estás tomando tus propios medicamentos sin ver a un especialista, a un urológo, pues cuidado, tal vez esa cistitis que tú piensas que sea una infección aquí, una infección allá, puede ser algo más peligroso. De hecho, hay síntomas parecidos a la cistitis, como la frecuencia, la urgencia, la molestia al orinar, que son a veces señales de que existe hasta un cáncer de vejiga que puede ser muy peligroso para ti y para tu salud. Así que es importante que si estás padeciendo de esta cistitis constantemente, que busques la ayuda de un urológo, que busques a alguien que se especialice en esta área y que te pueda ayudar a entender, número uno, por qué estás teniendo la cistitis y número dos, cómo podemos eliminarla para que así no tengas que ir a la farmacia tantas veces.